Es un evento de referencia, es un evento de referencia dentro del sector de la salud, una compañía como la nuestra que busca hacer de la enfermedad una parte más pequeña de la vida de los pacientes. Yo creo que es fundamental adelantarse a la enfermedad y este evento siempre se adelanta y el tema que nos trae hoy en día, además, en esta fecha que es la inteligencia artificial y sobre todo cómo impacta en la vida de los pacientes, cómo la inteligencia artificial generativa nos está ayudando a adelantarnos a la enfermedad y a reducir la cantidad. Pues mira, mi valoración sobre el evento te diría, lo resumiría en una palabra que es acierto, acierto en la temática, acierto en la elección de la temática del evento. Yo creo que Mediforum siempre tiene esa habilidad, yo creo que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están irrumpiendo de manera muy rápida en lo que es el sector sanitario. Seguro que será un foro excepcional como lo es todos los años y además el punto que vamos a tratar este año de la inteligencia artificial y su aplicación en sanidad seguro que nos dará puntos de vista que hasta ahora no hemos tratado en foros como este. Seguro que será un éxito. Bueno, yo creo que el foro de inteligencia artificial y Big Data, tratamiento de datos, es una de las líneas más importantes que tenemos en este momento para mejorar los procesos en la asistencia sanitaria. Creo que los datos deben servir para cambiar nuestro modelo asistencial. Siempre hay ocasión para reunirse, un grupo de profesionales en el ámbito de la salud, estamos trabajando cada uno en nuestros ámbitos de especialización y la verdad es que tener un rato, un tiempo por las mañanas para poder reunirnos es muy importante. Pues nada, un placer volver a estar este año aquí en el foro de salud digital y con salud, pudiendo abarcar las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial y los nuevos retos que se nos proponen, tanto por avances que nos puede proporcionar como el control que debemos tener sobre ella.